Hola familia, hoy nos toca hacer decoupage y el craquelado transparente de un paso. Sabéis que yo todos los tutoriales que he hecho es de dos pasos en transparente, pero ya me llegó el que yo quería, que es este. Os voy a poner en la página de Facebook de decoupage y más el enlace donde comprarlo por Amazon, porque aquí en España no se comercializa. A ver, es transparente, o sea, podemos craquelar encima de las imágenes, pero el craquelado queda pequeñito, no es como el de dos pasos que a lo mejor nos hace unas placas grandes, pero queda muy bonito, luego veréis el resultado. No se puede secar con secador, hay que dejarlo 24 horas o un poco más y él solito va haciendo su trabajo y además hay que poner bastante cantidad para que nos quede el craquelado que es. Yo he hecho pruebas de dar unas pinceladas como si fuera un barniz y queda muy diminuto, entonces tenemos que poner una buena capa para que nos haga un craquelado que ya veréis que es pequeñito, pero queda muy bonito y además en plano, o sea, en redondo no podemos hacer porque de la cantidad que ponemos se nos iría todo por los lados, pero bueno, sobre platos y sobre tapas o imágenes en plano podéis trabajarlo. Bueno, primero vamos a hacer un poquito de decoupage para decorar esta tipo tetera, lechera, perdón, antigua, pero estas de papel maché, luego yo ya le haré las dos asitas, pero estas de papel maché, de cartón, sí, de papel maché es. Bueno, mirad, he querido coger estos motivos que me gustan mucho, la parte de aquí abajo, esta de aquí, yo ya la he colocado aquí encima, ya está craquelado, pero hasta que no pongamos el oro no se verá bien, se ve muy brillante, pero todavía no hemos puesto el oro para hacer el craquelado, entonces, por eso esta servilleta de aquí la vemos cortada, porque la he usado para hacer esto de aquí. Bueno, primero de todo, tenemos que cortar, para yo poder hacer la unión de los tres, de tres mariposas, he tenido que ir recortando por los lados para que cuadre más o menos bien, ¿vale? ¿Cómo las he cortado? A pincel, a pincel mojado, mirad, este lado de aquí no lo había hecho, para que veáis cómo se hace, simplemente es ir cogiendo un poquito de agua, quitamos el exceso que no caiga la gota entera, ¿vale? y le vamos poniendo y así romperemos la servilleta para que nos quede súper bien integrada. ¿Lo que hacemos? Estiramos y ya nos queda el roto que nos queda mejor a la hora de trabajar. En la parte de arriba no lo hago porque yo voy al filo de la pieza. Bueno, una vez hecho esto, que lo tenga preparado, a ver si éste me basta... Sí. Hay que quitar las capas de atrás, cogemos nuestra cola para decoupage y lo que vamos a hacer es colocar un poquito de cola. No vamos a poner que nos gotee, ¿vale? Vamos a poner una fina capa para que la servilleta se nos quede pegada. Entonces, vamos aquí, la cuadramos al filo arriba y ahora ponemos un papelito, una bolsita arriba y desde el centro para afuera vamos apretando. Seguramente en los bordes no he llegado, pero no pasa nada. Yo es para fijarlo bien y que no me quede ninguna duda. Luego, con cariño, le vais dando por encima. De dentro para afuera siempre. Deciros que le he dado dos manos de blanco antiguo a la pieza para que la servilleta se nos vea bien, porque el papel macho es bastante oscuro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es secar un poquito para seguir trabajando. No. Esto ya lo tenemos ok, ¿vale? Esto quedaría luego así. Bueno, así. La voy a decorar un poquito más porque aquí le pongo un poquito de dorado, luego le voy a poner unos puntitos en plata, o sea, o en oro, ya veremos, ya veremos. Vamos al craquelado, veréis. Si os fijáis, esto ya está craquelado, ha quedado con un brillo muy espectacular. Este craquelado, si pasas la mano, queda muy rugoso. No es igual que el otro de dos pasos, que queda muy plano. Son diferentes, pero lo bueno que tienes es que puedes craquelar también encima de las imágenes y no es tan complicado de poner como el otro que usamos de dos pasos. Bueno, yo ahora os voy a hacer una prueba para que veáis la cantidad que voy a poner. Mirad, por ejemplo, en esta flor de aquí, para que veáis, para que os quede este mini craquelado, ¿vale? La cantidad que se tiene que poner es bastante. O sea, es como si hiciéramos una buena capa. Porque, a ver, yo he visto que también hay gente que lo que hace es darle como si fuera para proteger en barniz y queda un craquelado tan mini, tan mini, que es que a mí no me gusta, queda como sucio, pero bueno, todos son gustos, ¿eh? Entonces, yo por eso le pongo una buena capa para que nos haga al menos un craquelado visible. ¿Veis? Esta es la capa que nos tiene que quedar blanquecino, la cantidad que tenemos que poner. Bueno, esto se tiene que quedar secando 24-48 horas. Eso será según la temperatura que tengamos. No podemos usar secador, no podemos forzar a que el craquelado funcione porque no va a funcionar, ¿vale? Yo creo que esto estuve un día y medio para que me saliera el craquelado. A ver, yo le voy a poner un color oro chillón, el oro rico, para que lo veamos bien. Porque con este dibujo también, si a lo mejor le pusiera verde se vería más, pero no quiero tapar lo que es el dibujo. Es un dibujo que está muy apretadito, las formas y todo. Entonces, es difícil un poco de distinguir. Entonces, pues nada, es ir poniendo el oro, ¿veis? Cuando hacéis así. Y ir quitando enseguida el resto. ¿Veis lo pequeñito que va quedando? Y eso es que he puesto una buena capa. Mirad qué bonito queda. Queda un craquelado pequeño, pero queda muy bien definido. No podemos hacerlo, por ejemplo, ahora, si yo quiero hacer todo esto, a ver, yo le puedo dar como una capa, pero va a quedar como un sarpullido. No me gusta el efecto que hace, pero para gustos colores, dicen, ¿no? Podéis probar si queréis y os gusta. Bueno, familia, yo voy a seguir decorando un poquito más la pieza esta. Ya os digo, pintaré esto de dorado. Ya veréis luego las fotos finales, cómo ha quedado. Y que, bueno, que os mando un abrazo muy fuerte. Esperamos que os haya gustado. Mil gracias a todos por estar ahí viéndonos. Y, por favor, como siempre, ayudarnos a compartir los tutoriales. Nos vemos la próxima semana. ¡Os queremos! ¡Suscríbete al canal!